El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. En verdad, en verdad les digo. Ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al hijo, ni se acuerda de los apuros por la alegría de que al mundo le ha nacido un varón. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. Ese día ya no preguntarán nada. Palabra del Señor. Seguimos hoy con la iglesia recorriendo este libro de los hechos de los apóstoles en el marco de la Pascua. Ha sido Pablo el gran protagonista de esta segunda sección del libro. Hoy, estando en Corinto, dice que tuvo Pablo una visión. Semejante a las que tenían los profetas del Antiguo Testamento, a las que tuvo Juan en el Apocalipsis. Esta es una visión que va a fortalecer al apóstol Pablo. En la visión, el Señor le decía, no temas, no te calles, sigue hablando porque yo estoy contigo y nada podrá hacerte daño. Es una certeza que también nosotros debemos contemplar en nuestra vida personal. El que ha puesto su confianza en el Señor no debe, sino que tiene que desterrar todo temor de su interior. Porque ya viene desde la tradición bíblica que la asume Cristo Jesús. El temor y la fe no pueden habitar en el mismo corazón, no son compatibles. Si hay temor en el interior es porque no hay fe. Y si hay fe madura en el corazón es porque los temores se han ido de nuestra vida. Cualquier tipo de temor, cualquier tipo de angustia. Por eso es necesario que poniendo la confianza en el Señor, seamos capaces de experimentar como su obra nos transforma desde dentro. Lo segundo es que el apóstol Pablo va a comenzar a vivir una especie de juicio semejante a la que vivió Cristo Jesús. Y ahora comienza a ser acusado en forma injusta. Y quienes lo acusan son los mismos judíos, quienes ante el procurador o procónsul romano, una autoridad civil, quieren entablar un juicio contra él. Y el consul pues simplemente hizo lo que tenía que hacer. Esos son problemas de ustedes, problemas de ley judía, no tienen nada que ver conmigo. Ustedes hagan lo que puedan con él. Y en esa experiencia va a sufrir una gran paliza un hombre llamado Sostenes, que era el jefe de la sinagoga. Un hombre judío que después iba a ser bautizado y será uno de los grandes que van a acompañar al apóstol Pablo. Luego en el texto del Evangelio, seguimos en este capítulo 16 de San Juan, donde el Señor sigue haciendo su despedida. Pero anunciando la gran fuerza del Espíritu Santo. Y les hace esta exhortación. En verdad les digo, ustedes van a llorar mientras el mundo se va a alegrar. Está hablando del gozo judío cuando matan a Jesús en la cruz. Está anunciando esa realidad. Pero también han de saber que después su tristeza se va a convertir en alegría. Y nadie les podrá quitar esa alegría. Está hablando de la resurrección. Es una realidad espiritual que a todos nos acompaña. Y nuestra vida nunca falta, nos prueba la dificultad de las angustias. Pero que ha puesto su confianza en el Señor. Él le da la certeza del triunfo que comienza con la resurrección del Señor. Para que la alegría nunca desaparezca. Para que la alegría esté siempre presente en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!